Hoy traigo un reloj que desde el primer día que lo vi, desde el día que se lanzó, me llamó la atención. Un reloj realizado en bronce por una empresa japonesa y que hace las cosas muy diferentes. Y que esta empresa solo lleva 3 años en el negocio, solo lleva 3 años produciendo relojes. Me parece una brutalidad y algo súper interesante. Así que quédate y vamos a descubrirlo juntos. Se trata de un reloj de la marca KUO, exactamente el All Smith 9002 en su versión en bronce, con dial marrón. Y este se puede elegir con 3 correas diferentes, pues en mi caso es la que tiene tonos rojo y negro con una franja beige en el centro. Así que vamos a conocer el reloj en detalle porque es un reloj súper interesante y aunque me parece un reloj muy especial, es uno de estos relojes que no es apto para todos los públicos, no es un reloj que vaya a gustar a todos. Así que vamos a verlo en detalle. Lo primero que llama la atención sin duda es ese color rosado, parece casi oro rosa, porque al principio el bronce es muy brillante y tiene un tono rosado, no tira tanto para el marrón. Pero a las pocas semanas ya empezará a oscurecerse, principalmente en la zona cepillada ahí es donde más se va a oscurecer y las zonas pulidas veremos como que le empiezan a salir como si fueran micro arañazos pero aleatorio y que estos micro arañazos empiezan a unirse, empiezan a formar manchitas, esto es lo que es la pátina y es que no es otra cosa que el cobre oxidándose, es que este material se oxida muy rápidamente. Pero esta situación es única, esto va a cambiar dependiendo de la composición de tu piel, cómo te laves las manos, el jabón que utilices, el sudor, el ambiente, todo. Es decir, tu reloj va a acabar siendo único para ti, no va a haber otro reloj igual en el mundo porque las condiciones van a ser totalmente diferentes. Aunque sea un mínimo cambio suficiente, el que se lo ponga un poco más al que se lo ponga un poco menos ya hará que se cambie esta composición y la pátina sea diferente. A mí por ejemplo me encanta ver cómo el reloj va mutando, va cambiando y va transformándose de ese color plano y brillante a un color diferente, con relieve, con diferentes tonalidades. A mí me gusta mucho y sobre todo ver cómo pasando de ese rosa tan intenso a un marrón anaranjado y un color más especial, un color que al final acaba siendo un color único, como digo, para tu reloj y que se torna mucho más oscuro de cuando te llega. Este compuesto, el bronce, es muy específico. En este reloj toda la caja y la corona está construido de bronce y del mismo color las agujas y la hebilla pero estas no son bronce, sino que son acero con PVD, por lo cual no tomarán esta pátina, no se oxidarán. Otra cosa que no es de bronce y es lógico es la tapa trasera. Esta está construida en acero y esto es así porque con el paso del tiempo acabaría soldándose. Es por eso que es importante que esta sea de acero y no de bronce. En la tapa trasera nos podemos encontrar con diferentes inscripciones como el nombre, la referencia, que está compuesto de bronce y la composición exacta del bronce que se ha usado para esta caja. Por cierto, caja que tiene un diámetro de 35 milímetros y un lock to lock de 42 milímetros. Esto lo hace extremadamente cómodo. Y sobre todo con la altura, una altura de tan solo 12 milímetros, a pesar de tener en su interior el calibre NH38, que es muy parecido al NH35, pero en este caso Seiko lo presenta sin la complicación de fecha, por lo cual no tenemos la posición fantasma, por lo cual en este reloj solo tenemos dos posiciones para la corona. La primera donde podremos darle cuerda es remonte manual y la segunda donde podremos ajustar la hora. Pasando al dial es marrón mate, pero está texturizado y me encanta porque combina especialmente bien con el tono de la caja. Fuera, en la parte más exterior nos encontramos unas vías de tren con marcaciones cada 5 minutos, destacando a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9 que son de mayor tamaño. Todas estas tienen un color envejecido, al igual que el lumen de las agujas. Lumen que por cierto es superluminova. Y a diferencia de muchos otros relojes, aquí la segundera también lleva lumen. Al igual que lo llevan los índices arábigos, marcado en cada hora. Solo que esto el lumen no es envejecido sino que es blanco. Bajo el índice de las 12 nos encontramos Kuo y Kiyoto, ciudad de donde es la marca. Y sobre el índice de las 6 nos encontramos Mechanical, que se trata de un reloj mecánico. Como hemos dicho en su interior late el Seiko NH38. Y entre las 5 y las 7 nos encontramos Japan Mate, que es un reloj japonés. Porque todo el mecanismo está fabricado en Japón y el ensamblaje está realizado en Kiyoto, de la mano de los chicos de Kuo. Continuando con el exterior de la caja, la corona y la tapa trasera son roscadas, por lo cual nos permite tener una resistencia al agua de 100 metros, más que suficiente para el tipo de reloj que es. Y el cristal que protege la carátula es un cristal de zafiro abovedado y cuenta con tratamiento antirreflejante. La verdad que la visibilidad es bastante decente, no es la mejor, pero tampoco se dificulta en ningún momento. Incluso con luz natural se puede ver bastante bien. La correa que la acompaña es una nato realizada en nylon y la hay en 3 combinaciones de colores disponibles para elegir. En mi caso yo he elegido la que es roja con tonos negro y una línea en medio beige. A diferencia de otras natos, las trapillas en símil cuero vienen cosidas, por lo cual tienen una posición fija y no son corredistas. Este reloj queda realmente bien en la muñeca, especialmente por el lock to lock de 42 milímetros. Es una maravilla para todo tipo de muñeca, una muñeca pequeña no va a tener problema en llevarlo. Y en la muñeca grande no se ve como esos relojes pequeños, enanos, no, sino que la verdad que tiene una presencia bastante decente. Otra cosa interesante es la altura de tan solo 12 milímetros. Que sí, que es verdad que con la nato aumenta 1 o 2 milímetros. Pero si quisiéramos corregir esto, podríamos ponerle una nato de dos piezas o una correa de piel, por ejemplo, y ya el reloj tendría una altura máxima de 12 milímetros. Lo bueno que tiene es que esta altura, parte de ella, es del cristal de zafiro abovedado. Por lo cual realmente la sensación es que es un reloj aún más bajito. Es muy cómodo en la muñeca y no molesta para nada, ni con los abrigos, ni con el jersey, para nada. Entra muy bien en la manga y se camufla perfectamente. Algo que agradezco mucho y es que cada día me gustan más los relojes pequeños, los relojes más contenidos, por el hecho de que me parecen mucho más cómodos y personalmente creo que quedan mejor. Como digo, esto no es un reloj para todo el mundo. Lo primero, por el tamaño. Un reloj con un diámetro de 35 milímetros limita para esas personas que buscan algo un poco mayor, algo que tenga mayor presencia en la muñeca. Por ahí empezamos mal para esas personas, no es este reloj. Y sobre todo, no es para esas personas que le gustan tener el reloj impoluto, de que no tengan ni un arañazo, de que no tengan ni una imperfección. Este reloj no es para ellos, porque esto sería un dolor de cabeza para ti sin duda. Este reloj es para esas personas que no le importa ver cómo su reloj envejece, que le gusta incluso admirar, verlo cómo va cambiando, ver qué es lo que tiene hoy que no tenía ayer, ver esta página, cómo se conforma. Por lo cual, este reloj es para una persona que busca algo diferente, algo especial, algo que salga de lo común y sobre todo, que no busque ni un reloj con un tamaño superior, ni sobre todo, que busque tener el reloj en perfecto estado. Porque a las pocas semanas de que te llegue, o incluso puede ser que cuando lo abras ya tenga algún síntoma de esa pátina. Por lo cual, el reloj nunca va a estar en ese estado impoluto. No, el reloj va a empezar a tener diferentes manchitas, diferentes tonalidades. No se ve como un reloj nuevo tras pocos meses de uso. Yo llevo aproximadamente un mes con él y ya la pátina empieza a aparecer, las partes cepilladas se empiezan a oscurecer, tornan ese color marrón oscuro, las partes pulidas empiezan a verse las manchitas, esas líneas, esos diferentes tonos. A mí me encanta ver cómo va cambiando el reloj, cómo va montando. Pero como digo, si eres de esas personas que el reloj tiene que estar impoluto, este tipo de materiales, como es el bronce, el cobre o la plata, pues la verdad no te lo recomiendo porque no creo que lo vayas a disfrutar al 100%. Ahora, si buscas un reloj especial, un reloj diferente, un reloj que aporte algo nuevo, este reloj sin duda me parece una perfecta opción. La casa QO empezó en el 2020 presentando modelos y una cosa que me encanta de ello es que no tienen un modelo y lo van variando y ya. No, sino que van sacando el nuevo modelo poco a poco y a cada modelo que sacan le van prestando el protagonismo que se merece. Y cada modelo ocupa su lugar en la familia. La verdad que ya van sacando modelos de forma más continuada y la aceptación por parte del público es alucinante. Es una marca que a pesar de montar movimiento, en este caso el NH38, en otra serie está empezando a montar el Miyota de la serie 9000 y está dando un salto de calidad también el movimiento. Que es lo único que se queda un pelín por debajo de lo que es la calidad del reloj. Un movimiento muy decente, pero creo que este reloj pide algo más. Y por cierto, una anotación, creo que llevando este movimiento que el reloj se consigue a una altura de 12 milímetros y con cristal de zafiro abovedado, me parece que está muy bien. Ahora, otra cosa que me gusta destacar de este reloj es el estuche en el que viene. Viene en un estuche de viaje, es la caja del reloj, pero también es un estuche de viaje y me parece muy práctico. No me gusta cuando me llega un reloj con una caja muy bonita, pero impráctica, que no le voy a dar nunca más un uso. Es decir, o la veo y pongo el reloj como de exposición o no tiene ningún otro uso. En este caso te llega en un estuche, un estuche que no es el más pequeño del mundo, pero tampoco es muy voluminoso y te vale como un estuche de viaje perfectamente. Otra cosa muy interesante es que la almohadilla queda encajada en el estuche, por lo cual el reloj no va dando golpes dentro, sino que está bien asentado. Me parece muy bien y aparte de este estuche te vale perfecto. Si tú por ejemplo te quieres ir de viaje y te quieres llevar a otro reloj, pues tienes este, no tienes que comprarte otro. El estuche está hecho en un símil de cuero marrón y la verdad es que la calidad es bastante decente. Aparte de eso te incluye la tarjeta garantía, manuales, un pañuelo de microfibra, viene metido en otra caja negra de cartón y también viene en una bolsita de tela firmada con Kuop Kyoto. Me parece muy interesante como lo está haciendo y como digo tanto el reloj como el packaging todo está pensado para que sea una experiencia disfrutable. La verdad que poco más se puede añadir, llevo aproximadamente un mes de uso con él y las cosas como son, estoy encantado. Cada día como digo me gustan más los relojes pequeños, me gustan los relojes que aportan algo diferente, me gustan los relojes con carácter y este reloj lo cumple todo a la perfección. Un reloj que busca lo que busca, no lo que quiera contentar a todo el mundo. Ah, por cierto, si te gusta este reloj pero no te gusta lo que es el tema del bronce, que eso sí, de la pátina y que se envejezca, pues tiene también el mismo reloj pero en acero. Así que échale un ojo. Y ahora te invito a que me de un comentario con qué te ha parecido el reloj, qué es lo que más te ha gustado. ¿Te gusta el tema del bronce y te gusta que los relojes cambien o te gusta más tener tu reloj impoluto en perfecto estado y punto? Déjame un comentario, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!